Dani, ¿qué te pasó en el cuello? ¿Han hecho el super fabuloso 3000? ¿Quién fue tu último beso? ¡Eres hermoso! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Orson Padilla, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy está detrás de la cámara el señor caballero Paul. Paul, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, ¿y tú? Yo me encuentro excelente. Oigan, el día de hoy vamos a hacerle preguntas incómodas a Daniel con Rabbit y a Marian. Así que vamos a bajar en estos momentos a su departamento, molestarlos y pues nada, acompáñanos. Sean, ¿algo que quieras decir? ¡Miau! Bienvenidos a una video. Les cuento que Daniel le llevó este cuadro aquí al departamento y él quería colgarlo aquí, ¿no? Pero le voy a decir que lo manda a la bodega porque está más feo. En los comentarios cuéntale a Andel 1 al 10. ¿Tú cuál cuándo le pones? Ay, no quiero comentar. Ok, yo comento ahora por ti. Le doy un 2 de 10, ¿no? 2 porque esta frase está cool. Ni el cielo es el límite. Tomen captura para el cuadro de Julio Dani. Let's go. ¿Y este elevador? Eh, 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 pa'l piso. No, es que es para antigolpes. Porque es que... Nos dirigimos ya al departamento de estos muchachones. Espero estén listos para las preguntas porque les dejé un tuit que está en pantalla. Hasta que el timbre explote, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Servicio de domicilio. Perdón, es que estaba ya afuera. Estaba bailando con el timbre. Dale, hermano. ¿Quieres decir algo a la cámara? Eh... ¿Qué estábamos haciendo arriba? No te pregunté qué hacen aquí. Eh, estábamos... ¿Platicando de qué? Mira, lo que pasa es que así, ¿Qué? Las preguntas las haces tú. Graba los pies, graba los pies porque vamos a hacer... Vamos a meter las patas. Oigan. ¿Qué pies? ¿Qué pies, eh? Era los pies de la otra. Sí, sí, sí. Se ponen calcetas diferentes. Venimos aquí a molestarlos porque... Vamos a decirle preguntas incómodas a ti y a Daniel. ¿Están preparados? Pero estás de no. Ah, María no está maquillada. Grábalo, por favor. Háganle muchos memes. Suban a todos lados con el hashtag. Ya quisieras verte así sin maquillar. No me maquillo. ¿Por eso? No, tampoco. ¿Tú no? Tú sí. Sí. ¿No? Sí. Ya, ya, ya. Tengo un gran miedo. Pero está listo, sementalícese porque las... No me vayamos sin listo. ¿Tú no estoy listo? Sí. ¿Y chaparro lo que veo? Vamos a esperar a María para que se arreglen, ¿no? ¿Están listos para las preguntas? Tú, hermano. ¿Tú no estoy listo, dices? No estoy listo. Dale, dale. Estoy listo. Ojo. Te voy a hacer adelanto de una pregunta. Te voy a hacer adelanto de una pregunta, pero no me vas a responder. No tienes que responder, ¿ok? ¿Un adelanto de una pregunta? Sí. Tú y Dani han hecho el frutifantástico. Muchísimas gracias. Esa es un adelanto. No ocupo tu respuesta. Solo quiero que vayas calentando tu mente. Frutifantástico. Lo dijo emocionada, ¿eh? Lo dijo emocionada. Dani, te voy a hacer un spoiler de una pregunta, ¿verdad? Te voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ahí te va. Una previta es tú y Marian han hecho el frutifantástico. ¿Puedes comerle? ¿Qué es para ti el frutifantástico? El frutifantástico es cuando te das un abrazo, ¿no? Sí, hermano. Eso. Ay, perro. A ver, pon cara de que acabas de comer así como algo muy rico. ¡Muñeño! Increíble. Gracias, hermano. Con cada vez memes. Si no, no. Y la hago otra vez. Va, va. ¡Muñeño! Gracias. De nada, hermano. Bueno, ok. Están aquí presentes Dani y Marian. ¿Cómo se sienten? Primero que nada, ¿cómo te sientes, hermano? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes emocionada? Ok, hice un tuit que ya se los puse en pantalla, pero aquí está otra vez. Y les voy a hacer unas preguntas en las que ustedes van a responder. ¡Qué emoción! ¡Excuse me! Primero responde quién. Una y una. Una y una. Una y una. Primero responde quién. Empiezo a Marian. Ok, empiezo a Marian. Si alguna vez llegan a hacer algo más que amigos, ¿nos van a contar? O sea, a ellos. Va a ellos, ¿no? Ah, responde. Ay, ¿pintieron más en algo? No. Vas tú. ¡Faú! Pero repito, carnal. Sí. Si alguna vez llegan a hacer algo más que amigos, ¿nos van a contar? No creo. O sea, si llegan a hacer algo, ¿no van a contarles? No creo. No crees, no. Ok. Eh, me toca la otra pregunta. No, los dos responden. O sea, aquí es. Ok. O pregunta si, ¿cómo vas a hacer algo? Eh, no sé. Pues, no sé. Yo creo que depende de cómo todo fluya. Si algún día yo tengo algo con Orson, pues también, ¿saben? O sea, o con Paul. O con alguien, quien sea. Pues depende si influye el contárselos o no. Porque a mí me gusta contarles las cosas a las personas. ¿Eh? ¿Sienten alguna atracción por el otro? No. O sea, por ella. Ay, yo pensé que me maté. No, no, no. La pregunta es para ustedes dos. Eh. ¿Sienten alguna atracción? O sea, tú por ella. Pues, eh. No. ¿Sientes alguna atracción por Dani? No. Espero estén respondiendo con la verdad y más que la verdad, ¿no? ¿Quién fue tu último beso? ¿Quién fue tu último beso? No, pero a un ser humano, ¿no? A una persona. ¿Pase? Ay, no. Se acabó el video. Ay, ni modo. ¿Quién fue tu último beso? Su nombre, por favor, así. Creo que se llamaba Antonio, ¿no? Es que no quiero contarle. Ay, yo dije nombre. ¿Quién fue tu último beso, hermano? Pero nombre. Empieza con él y termina con Rian, ¿no? Responde. Marían. ¿Qué hagan? ¿Cómo estás? Entonces, Marían, dices tú, no, hermano. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta en la que Dani contesta primero. Marían. Ah, perdón, aquí va para ti. Hace calor. Marían, opinas sobre Oso como si él no estuviese presente. O sea, yo no estoy aquí. No sé qué tiene que ver, pero me gustó la pregunta. Yo no estoy. Está solo Dani y la cámara. Vete, gana. Pero, o sea, ¿qué? ¿Qué opinas de Orson? Ay, de tú no existes. Marían, ¿qué opinas de Orson? Ay, güey, yo lo amo mucho. Es bien enfadoso, pero es de las personas más bonitas que tengo en mi vida ahorita. Dani se ha preocupado tanto por mí. Muchas, les dejo muy bonitas palabras, Marían. Yo no opino lo mismo de ti, pero... Ok, aquí les pones tú. Si tuvieran el poder de hacer un ship realidad, ¿cuál ship sería? O sea, quien sea. O sea, crear uno o hacer uno en morir. Real. Yo juntaría a Orson Padilla con... ¿Quién le queda? Pero estos tenis me quedan grandes. Yo juntaría a Orson... No, más en el video que respuestas. Yo juntaría a Orson Padilla con Jair Sánchez. No, Jair Sánchez. ¿Team Kong o Team Godzilla? ¿Team Kong o Team Godzilla? Va a Prima María, ¿no? Sí. Godzilla. ¿Godzilla, tú? Yo creo que... Kong, güey. Bueno, aquí va para los dos. Los dos van a ser las respuestas en un tiempo, ¿ok? Se gustan para... Digo un, dos, tres. Voy a ser un, dos, tres. Espérate, Team Back, ¿no? Primero. No, 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 no. No, 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 no. Respuesta cámara en tres. ¡Eh! ¡Eh! Uno, dos, tres. No. Esos ojos. Luis hizo un zoom tremendo, tremendo. Gracias, Luis. Marían, ¿es verdad que la D que pusiste en tu TikTok es de la D? No. ¡Ay! Es que no, se están viendo. Esto es muy real. Yo no dije nada, yo no dije nada. ¿De quién era? ¿La D de qué? ¿De dedo o qué? No, una pregunta a la vez. Sí, sí. Una pregunta a la vez. Dani, ¿qué te pasó en el cuello? ¿Cuándo? No tengo nada. No, yo... Aquí, aquí un TikTok, Dani, con el... Con el... Con la alergia. La verdad, yo tengo desde que estaba pequeño alergia al frío. Y hay muchos mosquitos en mi depa. ¡Oh, no! Casi me atrasa, hermano. Y sobre todo hace frío. ¡Hace frío! Hace frío. ¡Claro! ¡Tú estás hace más calor! ¿Qué era? Entonces, ¿entonces tú sabes por qué le pasó eso? ¿Sí? ¿Tú sabes? No. Entonces yo estaba contando mi historia. Cuenten algo que no sepamos. Que la gente que está viendo esto y nosotros no sepamos. ¿De quién? O sea, yo de él y de ella de yo. Ok, va a ser primero. Dani es bien pedorro, güey. ¡No! Todo el día. Por las noches, ¿no? No, todo el día. No, en el día, con ustedes. Bueno, en las noches también. No, con ustedes. Todo el día. Marían... Algo que no sepan de Marían. También se agarran a pelas de pedos y... No, no, eso es con paul. A ver. No, nunca. O sea, Dani tiene las respuestas clarísimas. Me encanta. Tiene las respuestas más claras. Es que saben todo de ti, bro. Que lo sepan, que tú sepas y ellos no. Eh, Marían es... Ahí nos avisas y cuando quieras. Mira, de mí. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Que en todos los videos es así como... Imponente, muy así. Una sorprendente. Sorprendente, que sí es. Pero luego cuando nadie la ve, actúa como la niña chiquita. No es cierto. No, no, no. No es cierto. Harían un 24 horas siendo papás. No, si con otro no ya... Pues ya lo hacemos, ¿no? O sea, con los gatitos. O sea, ajá, con los gatitos. Ah, ya lo hacen. ¿Qué? Lo entiendo. Ya hacer el 24 horas siendo... Con los gatos hacer el 24 horas. ¿Pues es que? Pero espérate, siendo papás de un bebé... Sí, obviamente. No, yo no, no. Se muere. ¿No dirías? Se me muere a mí. No, güey. O sea, no por Mariano. Ay, güey, lo cuidaría yo siempre. Exacto, a mí se me quedaría esa madre. O sea, con él no. Yo probablemente iría por la despedida y se cae. ¿Por qué Dani duerme contigo, Mariano? ¿Quién dijo que duerme contigo? Es que mira, yo aquí ya presentí una... Ay, es de los gatos. Ah, huele como a... No sé. ¿Algo que quieras decir, pero...? La pregunta va para Mariano. Ah, Mariano. Sí. ¿Por qué duerme contigo? Huele a Dani en la cama. No, no duerme conmigo. ¿No? ¿No? No. No me equivoqué. Ok. Pues, al menos que te quedes en otro lugar porque no llegues al depo, Mariano. Ah, ¿dónde va? Ah, ¿todos qué? ¡Ojo, barbitro! Ok, esta es la última. La más fuerte, la más emocionante. ¿Quién contesta o qué? Los dos al mismo tiempo. Han hecho... Han hecho el superfabuloso 3000. ¿Qué es eso? Tú sabes de qué habla. ¿Tiene un buen aspirador, hermano? Sí, tú la aspiras. Ok. En tres, dos, uno. No. Eh, te atrasaste más tú, ¿eh? La dudó. La dudó. Claro que no. Así sí huela el fabuloso 3000, ¿eh? No, es que faltan las piernas conmigo. No, la... Pero, pero, o sea, no es eso. Ay, esos gatos. Ok, acabaron las preguntas. ¿Cómo se sienten incómodos? No. Desvíense. No se acaba aquí el video. Yo voy a seguir molestándolos. Ok. Pero muchas gracias por estar aquí. Pero entonces no nos despedimos. No. Pueden decir gracias por las preguntas. Gracias por las preguntas. Nos vemos en el siguiente clip. Esas uñas más negras. Es que me ayudó a ponerme el shampoo. Que la revisa del Dani. Eh, ¿te pude champú? No. Ya cállese, doctor. Cállese. Cállese. No esté hablando nada más. Eh, seguimos con el... Muñaño. 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 Chupapi, muñaño. Entonces Dani me puso atrás el champú. Ella es Anita María Morelos. Tiene frenado con las uñas. Ándale. Freno de pie. Sí. Ay, Mariano. No hay que agarrar las mejoras. Claro. A ver, frena, frena. ¿Cómo? Claro. No, me encantan. Para mí sí me las pondría. Están tocando. ¿Puedes abrir? Bienvenido, hermano. ¿Quieres ver mis nuevos calzones? Soy Calvin Klein. Presentación 2019. Colaboración... ¡Se estábando por mí! Colaboración con Justin Bieber. Y lo de tan incluido. Eh, eh. No, güey. Amasavich. Mesa que más te aplauda, sí. Mesa que más te aplauda, no. Buenos días, Choc. Eh, ojo, ojo. Ojo, ojo. Chupapi, muñeño. Chupapi. Chupapi, muñeño. Mi bola. Mi bola. Hola, hermano. Muy buenos días, Puerto Rico. PR y toda la República Dominicana. El día de hoy vamos a abrir la ventana porque está haciendo mucho. Qué delicia. Hermano. Eh, hermano. ¿Sabes de qué tengo voz? O sea, me acabo de levantar pero te voy a decir algo. Escucha, escucha. Quiero que escuches. Are you lost, baby girl? ¿Qué tal me quedó? ¿Te gustó? No. No. Oigan, les cuento que a Pablo le gusta dormir en medio de las dos camas. Molestar es mi pasión. ¡Claro que sí! No, son. Oigan, pues aquí despido el video de ayer. Estoy yo todo demacrado, pero lo despido aquí. Y voy a empezar a grabarles otro vlog. Eh, así tal cual. Y díganme qué cositas les gustaría que hiciera con las diferentes personas que están... Cuídense muchísimo, suscríbanse. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!